GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. Muere entre la basura el acumulador de piedras negras. Don Francisco Tinoco García, que era conocido por acumular todo tipo de material en su casa, murió a los 75 años de edad este miércoles 12 de mayo, prácticamente entre toneladas de basura en el domicilio de la calle Libertadores 1004 de la colonia Río Bravo. Vecinos reportaron el número de emergencias, el malestar de la persona y paramédicos de bomberos que arribaron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El Servicio Médico Forense ordenó el levantamiento del cuerpo y llevará a cabo la necropsia de ley para conocer las causas reales de su muerte, aunque cabe mencionar que no presentaba signos de violencia. Libre mujer que mató a su padre de 62 puñaladas. Una mujer que el pasado noviembre asesinó a puñaladas a su padre en la colonia Villas del Carmen fue puesta en libertad la tarde de este miércoles luego de que su defensa lograra reclasificar el delito. Fue luego de seis meses internada en el penal por el delito de parricidio que Andrea Almanza Nájera, de 31 años, obtuvo su libertad, ya que su abogada defensora Vanessa Ramírez y Carlos Flores lograron reclasificar el delito al de homicidio atenuado por recaer la culpa en una víctima de violencia familiar. Luego de pruebas periciales psicológicas, datos idóneos, así como pertinentes y la declaratoria de familiares de la imputada, se logró la reclasificación y de ahí la libertad. Recordaremos que Andrea mató a su padre con carrera de abogado el pasado 5 de noviembre de 2020 y trascendió que era víctima de violación por el auroxizo. Hay tres detenidos por la muerte de Marisa Valdés. Las primeras indagatorias sobre el asesinato de Marisa, que fue reportada desaparecida el 7 de mayo y tres días después localizada sin vida, arrojaron que son cinco personas involucradas y de esas hay tres detenidos, así lo informó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez. La primera teoría sobre el móvil del homicidio fue el robo, aunque aún faltan diligencias por las autoridades de Nuevo León, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Marisa, que presentaba lesiones con arma blanca, por lo que la necropsia será importante para conocer las causas de su muerte. Además, se señaló que la empleada doméstica llamada Karen y varios hombres más están señalados como presuntos responsables. Habrían engañado a Marisa para que saliera de su hogar. Reabrirán antros, albercas y escuelas. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Moscoso González, informó sobre las nuevas reaperturas de negocios que se autorizaron en la última reunión del subcomité de salud de la región norte de Coahuila, entre las que se incluyen los antros y las albercas, además de un plan piloto para que 11 escuelas puedan reanudar clases presenciales. También se aprobó la ampliación de horario para que tanto comercios como eventos sociales puedan permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana, y en el caso de los eventos sociales se aumentó el aforo hasta el 60% de capacidad, con un máximo de 200 personas. El coordinador de educación, Jesús Manuel de la Garza, detalló que en el regreso a clases presenciales serán las escuelas las que decidan la capacidad de alumnos en las instalaciones, mientras que se reporte un máximo de 15 estudiantes por salón, requiriéndose además labor coordinada entre padres y maestros para habilitar filtros sanitarios en casa y las instituciones. Causa conato de incendio un cortocircuito. Una llamada al Centro de Protección Civil y Bomberos de Allende alertó oportunamente a las autoridades sobre un conato de incendio que iniciaba en una vivienda de la zona centro, provocado aparentemente por un cortocircuito en el cableado eléctrico. Rápidamente las corporaciones se dirigieron al sitio en la calle Juárez, al norte, donde evacuaron a una familia, cortaron la energía eléctrica y lograron sofocar las llamas que apenas iniciaban, sin que hubiera personal lesionada, solo daños materiales mínimos. La circulación vial también se vio interrumpida por unos minutos ya que es la calle principal, pero se tuvo que cerrar, por seguridad, de las personas que transitaban. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.